Hola gente, esta semana se lleva a cabo en Los Ángeles la cumbre de las Américas. Usualmente estas cumbres son poco más que la versión diplomática de esas fiestas de generación que se hacen de vez en cuando para llegar a presumir que en alguna oscura forma te va mejor que al resto de la clase, aunque en verdad no sea así. Y como en esas fiestas, por malas que puedan ser, lo peor que te puede pasar es que no te inviten. Lo que suele ocurrir cuando sos aquel maje encabe que caía mal porque ya con Guaro encima, monopolizabas la plática a gritos, comenzabas a hacer el relajo y terminabas armando pleito con todo el mundo mientras los meseros te arrastraban fuera de local. En fin, estas cumbres, sobre todo en este momento de amenazas autoritarias por todos lados, deberían tener un papel importante para visualizar esas realidades y corregirlas, pero no. En esta ocasión, gracias particularmente al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que dice no meterse en los asuntos extranjeros de ningún país, excepto para defender a los tiranos de esos países, el foco de la cumbre que debería estar puesto en las consecuencias espantosas del autoritarismo, como lo son los asesinatos, las desapariciones, los encarcelamientos y destierros promotivos políticos, está puesto más bien en por qué los causantes de todos estos abusos no son invitados a la cumbre. Como si a alguno de ellos en verdad les preocupara temas como la democracia y los derechos civiles, políticos y humanos en las Américas. O como si a alguno de ellos en verdad quisieran ir. Porque ni eso. A ellos, como decíamos al inicio, no les importa esta fiesta, tanto como el hecho de que no los inviten. Es una cuestión de ego. Ellos quieren ser los que digan no vamos, o los que si fueran, deberían ser soportados como son, porque son especiales, según ellos, y si no se les dé ese trato, entonces igual arman el bonche. Al conseguir que el foco de la atención se pose sobre ellos, López Obrador y estos tiranos pretenden invisibilizar los crímenes de lesa humanidad que han cometido y hacer que todo el show gire en torno a su ausencia, y no sobre lo que en realidad debería girar. La impunidad y el autoritarismo que permiten y promueven la erosión de las instituciones democráticas, los asesinatos de estudiantes, activistas y periodistas, la corrupción, la criminalidad, los secuestros políticos y una crisis migratoria sin precedentes debido a que la gente desesperada, porque sus problemas no son atendidos, busca salvar aunque sea lo que les queda de sus vidas. Es una grosería terrible y una miopía imperdonable de gobiernos y sociedades que esas voces se vean calladas por los caprichos vanidosos de los abusadores. Una grosería que no debemos permitir. Cambio y chao.